Dicen que es mejor prevenir que lamentar y en tiempos de pandemia identificar el virus no es cosa de juego. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, son varios los síntomas asociados al COVID-19, entre los que destacan dolor de cabeza, congestión, tos y pérdida del olfato y el gusto. Cuando existen síntomas como dolor de pecho, dificultad de respiración, incapacidad para permanecer despierto y coloración azulada en el rostro, usted debe buscar atención médica de inmediato. Aunque en mi caso solo hay dos síntomas presentes, también posiblemente asociados a resfriado común, hice una cita a través de la página del condado. La más pronta en mi sitio más cercano fue cinco días después. Hay mucha gente que está en paranoico, hay mucha gente que está en ansioso. Llegó el día de la cita en un centro en la ciudad de Doral. Al ser una visita programada a primera hora, el tiempo de espera fue alrededor de cinco minutos. Centros como este no permiten que la persona se baje del vehículo. Todo el proceso se hace a través de la ventanilla del auto. Todos los virus, una de las formas más sencillas y más fáciles de saberlo es mediante la mucosa. No necesariamente debes de sacarte sangre. El proceso comienza y todas las instrucciones se ofrecen sin bajar la ventana del vehículo. Todos los involucrados, incluido el paciente, deben usar la mascarilla. El vidrio solamente se baja para recibir y entregar la prueba. El kit contiene un isopo nasal, un tubo de ensayo para depositar la prueba, instrucciones, una planilla con los datos del paciente y toallitas desechables. No puede ser destapado hasta que vía telefónica y mientras lo ve por la ventana, un paramédico le orienta al tiempo sobre los detalles de una prueba que al mismo paciente se realiza y que tarda menos de dos minutos. No es dolorosa, pero sí es muy incómoda. Es una especie de tubo que se introduce en cada fosa nasal. Se dan dos vueltas y se espera durante 15 segundos en cada uno de los orificios y posteriormente se coloca en un tubo de muestra, se sella y se coloca dentro de una cava. A veces se recoge la muestra, va un proceso de incubación y después se pone en una máquina, corre el test y ahí tenemos el resultado. Más de un millón 700 mil pruebas se han realizado en Florida y 114 mil 18 han resultado positivas, solo un 6.6% del total. Los más de 18 mil casos positivos registrados en los últimos tres días son para el gobernador a causa del incremento en la realización de estas pruebas. Sin embargo, parte de lo que está viendo es el hecho de que se trata de pruebas masivas independientemente de los síntomas. Si usted tiene algún tipo de síntoma, recuerde que esta prueba es totalmente gratuita en Miami Date y la lista completa de sitios habilitados está disponible en la página del condado. Es importante que no se automedique y que si tiene sospechas de tener el virus, trate de hacer un aislamiento preventivo por lo menos hasta que tenga un resultado negativo en la prueba del COVID-19. Desde Miami, Florida, en Miami.